Bueno, buenas tardes, ya me faltan minutitos para las 7 de la tarde, ante todos les damos la bienvenida a todas y a todos por acercarse bajo estas nuevas presencialidades, de estas nuevas formas que nos permite tener un encuentro distinto, pero un encuentro al fin, para poder reflexionar y para poder un poquito poner en diálogo algunas problemáticas que nos motivan y que nos incentivan, así que ante todo agradecerle la presencia de todos y cada una, brevemente voy a hacer algunas aclaraciones respecto del sonido para que todo pueda desarrollarse de manera más bien armónica, voy a silenciar todos los audios, así no hay interrupciones y podemos escucharnos mejor, y sí, también, esto lo voy a volver a explicar sobre el final de la presentación, sí, también, luego, al momento de empezar con el diálogo, con el conversatorio propiamente, vamos a utilizar el chat que está habilitado para todos, para que cada uno ponga su nombre y apellido, a los efectos de poder tener una organización que nos permita ir habilitando la palabra de cada uno de los presentes. Esto es para que podamos organizarnos en un diálogo, en un conversatorio como es la convocatoria en el día de hoy. Principalmente, bueno, queríamos agradecer a cada uno de ustedes, como bien recién decíamos, a la disponibilidad de Marcelo, que no dudó ni un segundo cuando tuvimos la iniciativa y la propuesta para poder encontrarse, nos dijo pongan día y hora y ahí vamos a estar, y también a todas y cada uno de los colegas que hicieron posible este conversatorio, viene, no es cierto, del trabajo coordinado de varios institutos, no solamente estamos hablando que es la Comisión de Cultura, sino también esto se ha llevado adelante junto al Instituto de Mediación, al Centro de Mediación y Capacitación también, al Área de Investigación, al Instituto de Derecho de Familia, también al Instituto de Derecho a la Salud y Bioética, de forma tal que las distintas problemáticas de la obra, cuánto tiempo es un tiempito, nos permiten hacer un análisis y una reflexión sobre estas distintas situaciones. Principalmente queríamos comentar brevemente de qué trata esta obra, obra en su primera versión, que fue un libro, y luego pasó a su versión teatral, digo lo interesante del recorrido que ha tenido, Cuánto tiempo es un tiempito, es una obra escrita por Marcelo Molina, como bien decíamos, forma parte del libro del mismo nombre, en el que se reflejan en breves relatos las entrevistas que mantuviera el autor con niñas, niños y adolescentes en su rol de juez de familia. El proyecto Cuánto tiempo es un tiempito, iniciado en 2016 con la primera edición del libro, ha permitido recorrer gran parte de la provincia de Santa Fe y algunas localidades de otras provincias. Mediante presentaciones abiertas, libres y gratuitas, dirigidas a la comunidad en general, mayormente vinculadas a la problemática de niñez y de la adolescencia. En su versión teatral, se ha ido más allá y se ha incluido casos de personas en situación de vulnerabilidad que van más allá de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyen violencia de género, salud mental e internaciones y ancianidad. Fue estrenada el 31 de mayo del corriente de año, en realidad el 2019, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con una concurrencia que superó las 250 personas. Posteriormente se presentó en la Sala de Teatro Plataforma Labardén de Rosario, el 29 de agosto de 2019, habiéndose agotado las entradas y registrado una concurrencia de aproximadamente 480 personas. Luego inició una gira por las ciudades de Santa Fe, Junín, Mar del Plata, San Martín y Pilar. En Rosario hubo dos funciones, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA. La obra fue escrita a efectos de oficiar de disparadora de un debate posterior sobre los temas que aborda, cuyo común denominador son las situaciones de vulnerabilidad que cotidianamente son presentadas ante el fuero de familia. Sobre la base de dicho eje se presentan situaciones vinculadas a la salud mental y a las adicciones, violencia familiar y de género y ancianidad. La obra, para todos los que ya seguramente la vieron, que era parte de la tarea que había que cumplir al momento de encontrarnos hoy, dura aproximadamente 35 minutos, y creo que algo de lo interesante de esta producción tiene que ver justamente con que los actores y las actrices pertenecen al tiempito, un grupo de just teatro, que está integrado por jueces y juezas, secretarias, relatores, prosecretarios, empleadas y empleados del Poder Judicial de Rosario, y un grupo de adolescentes que se forman en el espacio cultural de la Mutual de la Asociación Médica de Rosario. Lo cual esto tiene un plus, ya que tanta vida compartida seguramente en ese fuero de familia, en donde las situaciones y la cotidianeidad van indicando una nueva escritura o reescritura de estos relatos, imagino que también no debe ser el mismo inicio a hoy que nos encontramos. En todos los casos, la presentación de la obra de teatro ha sido de libre acceso a la comunidad y con entradas gratuitas, queremos aclarar que también, como todas las actividades que llevamos adelante desde la Comisión de Cultura, y esto estuvimos de acuerdo cada uno de los institutos también, de abrir esta convocatoria a toda la comunidad, así que no solamente están participando hoy colegas, abogadas y abogados, sino también distintas, desde organizaciones a colectivos docentes y distintos actores de la sociedad civil. Respecto a la trayectoria y recorrido de Marcelo José Molina, es juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Rosario, ex juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 de Rosario, 2007-2017, abogado especialista en Derecho de Familia, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la carrera de posgrado de abogado especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la UNR, director académico de la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia, James Grant, dependiente del rectorado de la UNR, docente a cargo del curso sobre Derechos de la Niñez, dirigido a jueces y juezas de todo el país, organizados por Flaxo y por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Bueno, brevemente sí queríamos, antes de dar comienzo, los institutos que participan en la organización querían brevemente dar un agradecimiento y un pequeño párrafo introductorio. Está ahí con el micrófono habilitado, Marcela Napoleone. Hola Marcela. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, hola a todos, a todas. Estamos acá un poco en esta forma nueva de comunicarnos, vía telemática y un poco una experiencia nueva, el Colegio de Abogados en realidad en un esfuerzo de producción, ¿no es cierto? Ahí Javier es testigo, estamos estrenando plataforma digital, así que esperemos que salga todo bien, seguramente que las gana y el esfuerzo de todos acompaña. Así que bueno, en mío, en lo particular, como integrante del Instituto de Mediación y como integrante del directorio, que acá veo a varios, quiero hacer extensivo el agradecimiento, Marcelo, porque cada vez que el Colegio de Abogados Rosario te convoca para hacer cualquier tipo de actividad académica o cualquier tipo de encuentro, que sea de interés general y colaborar, siempre estás predispuesto. Así que infinitas gracias, no me voy a extender en esto, así aprovechamos, te aprovechamos para que vos empieces a contar un poco esto de tu obra y esto de llevarlo a las tablas, ¿no? Sí, por otro lado, ahí había levantado la mano Carina Maceo, responsable también del Instituto de Derecho de Salud. Ahí habilitamos. Adelante, Carina. Ahí está, buenas tardes. Bueno, no me resta más que decir que solo agradecer a Marcelo por esta actividad que la verdad es muy copada, sale un poco también de la estructura de que nos venimos manejando siempre reuniones laborales por Zoom, así que mil gracias Marcelo, gracias a todos los que hicieron esto posible, gracias a todas las cien personas que estamos acá reunidas. Bueno, yo hablo en nombre del Instituto de Derecho de Salud y Bioética, hay muchos integrantes del instituto que se han sumado, lo cual también agradezco porque somos, aparte de colegas, muy amigos, y la verdad que trabajamos de manera muy cordial y muy contentos entre todos, así que bueno, no me resta más que solo agradecer la participación de todos ustedes y por supuesto la invalorable presencia de Marcelo. Muchas gracias. Silvina D'Agostino del Instituto de Derecho de Familia. Hola, buenas tardes, gracias Marcelo, como siempre una vez más aprendiendo de vos, desde el Instituto de Derecho de Familia siempre nos quedan cosas pendientes por conversar contigo, vos ya lo sabés, todos hemos aprendido y nos hemos formado un poco a partir de estas anécdotas que ahora llevaste al teatro, algunas las podemos contar, vos empezás y nosotros las podríamos terminar, porque nos las recordamos desde hace tiempo, y siempre son un disparador para tratar muchos temas, casi todos los que se abordan en las cuestiones de familia, así que les agradezco y les agradezco a la gente del instituto al que pertenezco por participar, ha sido difundido desde muchos espacios y ha tenido como siempre una muy buena recepción. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Karina Tomasi del Centro de Mediación. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, un agradecimiento por la iniciativa, por esta idea que la verdad que está buenísimo, que nos une en este momento tan especial, en la que tenemos que aprovecharlo como una oportunidad, y realmente la obra es excelente, que emociona, que remueve un montón de cosas internamente en cada uno, no solo como profesionales, sino también como personas, la verdad que es impecable, y también muestra muchas dificultades y muestra la realidad que se vive en los tribunales. Así que, bueno, totalmente agradecida, y con muchas ganas de escucharlo. Bien, si les parece, arrancamos. Inicio. Adelante, Marcelo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, para las 100 personas que están viviendo esta nueva charla, esta nueva modalidad. Yo voy a ser muy breve, muy breve para dar lugar al debate que es lo más interesante, el debate entre todos nosotros. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Se origina con una anécdota que creo que todos conocemos, pero quizás algunas personas todavía no, que es un grupo de tres, dos hermanitas y un hermanito, la mayor tendría seis años, no llegaba a siete, después venía una niña de cinco y un nenito de tres, que venía de una medida excepcional, de la dirección de la niñez, así que imagínense cuál era el panorama, y que en unos pasos antes de la declaración de adoptabilidad, se sentaron delante mío y la más grande me preguntó si yo era el que iba a buscarle un papá y una mamá. Bueno, le contesté que sí y me preguntó cuánto tiempo falta y ahí le dije un tiempito, y ella me retruca cuánto tiempo es un tiempito. El origen de todo esto tiene que ver con el periodismo, porque hablando con Claudio, con el Tate González, un periodista de la capital, me dice, che, estos dibujitos que tenés ahí, ¿qué son? Y bueno, le conté un poco las historias de uno y me dice, bueno, tendríamos que publicarlo en el diario, te hago una entrevista, y los escribí, esa noche me fui a mi casa y escribí tres relatos que salieron en la capital. Y como eso era en el Facebook para mis amigos nada más, seguí escribiendo y, bueno, por iniciativa de varias personas, me dice, che, ¿por qué no hacemos un libro? ¿O no haces un libro? Y ahí me acordé también que con mi hermano Jorge Molina, que es artista plástico distinguido de la ciudad, nunca habíamos hecho nada juntos, porque parecía que estuviéramos en extremos opuestos. E hicimos la primera edición del libro. Y la verdad que como cada vez que hablaba de este tema, de las anécdotas, medio que la actuaba delante de la gente, en enero del año pasado, se me ocurrió escribir la obra de teatro, se la propuse a mis compañeros de la sala tercera primero, que dijeron que sí, todos, ahí la veo a Jessica Ginali, y a la gente de Familia 5, y a algunos chicos de Familia 3 también. Y bueno, ahí nos lanzamos a hacer la obra de teatro, sin que yo nunca haya escrito una obra de teatro, ni la gran mayoría de quienes participamos de eso, hubiésemos subido jamás a un escenario. Pero la idea era, bueno, mostrar la problemática que todos ustedes que son, o por lo menos quienes son abogadas y abogados de familia, la conocen, pero de cómo se desarrolla esto en una mañana, porque eso es una mañana de un juzgado de familia sintetizador, y con los errores que cometemos, con todo, es decir, tratar de exponer todo. En algunos casos, algunos errores están pensados a propósito, porque la pensé también para dar clases, digamos, entonces, en algunos casos te vas a decir, pero cómo puede ser que este tipo está acá y no está el defensor, bueno, la idea era puntualizar eso. Y bueno, la estrenamos en la facultad, gracias a Marcelo Bedrovnik y Hernán Bota, que estaban en ese momento en la transición, y los dos dijeron que sí, y Hernán fue el que nos posibilitó hacerlo en el aula magna de la Facultad de Derecho. La estrenamos, y después empezó una recorrida nacional, después la hicimos en la Sala Labardén, con 500 personas debatiendo los derechos de la gente, y ahora, bueno, cuando se dio esto de la cuarentena, dijimos, bueno, vamos a ponerla en YouTube, porque por otra parte, piensen ustedes que es un elenco de 28 personas, 28 personas que se han trasladado con apoyos, bueno, en ese punto, que se nos apoyó en algún momento el Banco Municipal, empleados de comercio, quienes siempre estamos eternamente agradecidos, pero el resto, bueno, un esfuerzo personal, no hablo tanto de lo económico, hablo de el esfuerzo personal de irte tres días a Mar del Plata, con tu auto, a actuar, etcétera, etcétera, y a todos los lugares donde hemos estado, con la idea de provocar claramente el debate de todo, especialmente desde la perspectiva de las personas en situación de vulnerabilidad. Esa creo que es la primer perspectiva, pero después está en debate también el Poder Judicial, cómo estamos actuando. Yo no me metí tanto con el trabajo de los abogados, porque la verdad que pretendía que durara 30 minutos, y tengo que empezar a hablar sobre también del trabajo del abogado, pero está en pequeñas cositas, está la diferencia entre abogado del niño y defensor general. Está el tema de la ley de internaciones, porque mucha gente no sabe que el jugador de familia trabaja salud mental, desde su lugar de declaraciones o restricciones a la capacidad, como también de lo que son las internaciones. Está el tema de niñez, que creo que es el eje que atraviesa esto, la problemática de la mujer golpeada, especialmente, porque eso hay que decirlo con total claridad, la que sigue siendo víctima de violencia familiar, siguen siendo especialmente y esencialmente las mujeres, pero también pusimos la problemática de la diversidad de género. Es decir, creo que en la obra de teatro traté de cubrir un amplio espectro, obviamente que no todo, un amplio espectro de lo que es la situación de vulnerabilidad. Bueno, creo que con esa introducción alcanza, alcanza como para meternos en tema y para que podamos abrir el debate, ya veo allí que hay varias personas anotadas, Olga Kornak, Gabriela Bianco, bueno, varias personas para empezar a hablar. Tiene un límite de 100 personas, ahí veo mucha gente que está mandando mensaje que no puede ingresar, pero bueno, en estas cosas vamos aprendiendo, a ver cómo nos podemos comunicar. Así que Javier, te dejo para empezar el debate y después vamos agregando algunas cosas más. Bueno, ¿ahí? Hola, hola. Sí, ahí estamos. Bien, Olga estaba, ahí como explicamos al comienzo, cada uno de aquellos que quieran aportar o una reflexión sobre si leyó el libro, si dio la obra, en el chat deja su nombre o bien si quiere formular una pregunta. Bueno, buenas noches, soy Olga Kornan, un gusto, realmente esta experiencia en época de pandemia, trabajar con un tema tan importante, me parece por lo menos sanador desde la perspectiva de los encierros. Yo soy una, ha sido a concurrente a los modos y a las presentaciones de la obra. Me gustaría preguntar en este momento con el disparador que esta obra genera en cuanto a una temática tan importante, en estos momentos situaciones de riesgo de news, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la adoptabilidad? ¿Qué pasa con el juego del tiempo y el tiempito en esta condición pandémica de cuarentena que genera un tiempo mucho más laxo, ¿no? Esa sería una situación. Bien. Primero, gracias Olga por estar y estar siempre. La problemática de la adopción es, en realidad, está íntimamente emparentada con los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad. Ese es el eje fundamental. La adopción es una salida más importante, obviamente que sí, pero es una salida más a esa problemática. Lo que dice la Convención es que el Estado tiene que trabajar primero con la familia de origen y tratar de hacer una revinculación con la familia y eso me parece que como principio es correcto. Lo que no quiere de ningún lado dice la Convención que haya que hacer un fanatismo de eso. Es decir, toda ley y toda norma está atada a la realidad cotidiana. Hay un artículo mío que se llama Las patas en el barro las manos en la Constitución. Bueno, es eso. Y uno tiene que saber que la niñez tiene plazo de vencimiento, con lo cual, si para la revinculación de un niño de cinco años voy a tardar cinco años, tengo un problema, tengo un problema bastante serio porque se le está yendo de la niñez. Y, ¿sabés cuál es el mayor inconveniente del trabajo nuestro? Relativamente, pero sí el trabajo de la gente que trabaja en la dirección de niñez y en todo lo que es el ámbito administrativo, es tener una gran tijera y saber dónde cortar. Hay un momento en el cual hay que cortar y decir, bueno, hasta acá llegamos, este chico tengo que procurarle otras alternativas respecto de su niñez y lo que no se pudo, no se pudo. Muchas veces uno piensa decir, bueno, a ver, esta mamá, ¿por qué está actuando así? Está actuando así porque en su niñez hubo alguien que no cortó, pero yo tengo este chico ahora que hay, sobre este chico tengo que trabajar. Quizás la alternativa no sea la adopción para ese caso en particular, pero en otros casos, sí, y hay que llegar lo más rápidamente posible también a la situación de adoptabilidad, a encontrar la guarda pero adoptiva y a encontrarle la adopción. En este tiempo de cuarentena, bueno, hay una vulneración indirecta de los derechos de los chicos que se da en donde vos quieras, hoy me hacían una entrevista sobre el tema de derecho a la debida comunicación, sí, también allí hay una suerte de vulneración indirecta pero por un bien superior que es la salud pública y la salud en general y se le tiene que encontrar la vuelta como para poder garantizar los dos derechos pero en ese que el derecho es eso, es una escala jerárquica y privilegiamos este derecho por sobre este otro derecho. El problema está en que los chicos que están en situación de vulnerabilidad grave con violencia familiar, con violencia de género dentro de sus propios hogares en este tiempo donde la dirección de niñez sigue trabajando pero obviamente que no sigue trabajando como siempre. El tribunal sigue trabajando pero no está trabajando como todos los días aunque en materia de niñez sí lo hagan. Entonces, sí, tenemos vulnerabilidades y muchas veces tenemos que pensar en una charla que yo dije que se llamaba Nosotros los vulneradores y sí, creo que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos jueces, secretarios, abogados, abogadas, todos, como en algún momento como pasa en la obra de teatro con la nena donde el juez le da la muñeca todos en algún momento queriéndolo o no queriéndolo vulneramos los derechos de los chicos. No sé Olga si era por allí más o menos la pregunta. Sí, era por allí y me resultaba interesante colocar una pregunta estoy acompañada viéndote hoy Tajuán conmigo por suerte cosa que me parece maravillosa porque es toda una temática que no solo lo contiene sino que además ha sido protagonista y es siempre interesante ser un protagonista escuchar desde el lugar de la ley estas cuestiones. La pregunta era sobre todo un disparador también por esta cuestión que tiene que ver bueno hay cuarentena hay pandemias no hacen nada creo que esto también es interesante aclararlo gracias Bien Gabriela Bianco está anotada habilitamos el audio Gabriela Buenas tardes les cuento yo no sé soy Rosarina pero hace 20 años vivo en Urquén y he sido alumna del doctor Molina en la especialidad y bueno a partir de ahí he conocido digamos su accionar su obra he visto la obra de teatro vía YouTube y bueno en este contexto de pandemia me interesa saber cuál es su opinión en cuanto a las restricciones que están dadas de toda esta emergencia sanitaria en el régimen de comunicación de los niños con sus padres no convivientes y todo este tiempo que ha transcurrido desde que este derecho se encuentra limitado doctor Bien de alguna forma adelanté en la respuesta anterior por lo menos mi opinión acá hay una disposición muy clara del gobierno nacional que tiene que ver con una cuestión de salud pública se ha privilegiado la salud pública y creo que hay un cierto consenso obviamente que hay voces dispares pero hay un cierto consenso en que la salud pública es lo que hay que preservar en función de ese derecho están de alguna forma entrelazados los otros derechos si efectivamente va a generar algún tipo de repercusión en la relación entre los padres convivientes madres convivientes y no convivientes como también lo está provocando en su educación como también lo está provocando en su relación con otros amigos respecto de los chicos muchas veces uno habla con padres que ya estoy podrido que por Zoom la tarea y la maestra y la profesora la secundaria uno piensa por ahí en los chicos que están en primer grado o en el preescolar en donde el meollo es la relación con otro chico y eso está cortado porque por más que vos quieras no lo reemplaza Zoom ni nada por el estilo bueno de la misma forma está afectado el derecho a la debida comunicación que tenemos que empezar a encontrarle alguna salida porque esto se va prolongando una cosa es decir 20 de marzo los chicos se quedan en el centro de vida y tan solo se traslada si tienen que cambiar o por razones de fuerza mayor o como lo que más o menos todos conocemos que es lo que se está haciendo y otra cosa es cuando esto se va prolongando ya cuando empezamos a pensar en 10 de mayo hay que empezar a buscar hoy hablando con los 16 jueces de familia de la circunclusión nuestra de acá de Rosario ellos mismos tiraban sobre la mesa a decir che entre abogados y jueces en algunos casos en particular vamos a tener que empezar a encontrarle la vuelta interpretar las cosas proponer algunas medidas ingeniosas que vayan más allá del Zoom o del Jitsi o del Hangouts o lo que vos quieras porque primero hay gente que no lo tiene nosotros por ahí pensamos que todos tenemos esta posibilidad y eso no es cierto hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de tener una PC en su casa de tener Wi-Fi o de tener un Wi-Fi de cierta calidad que le permita conectarse entonces tenemos que pensar en función de todos y de cómo podemos empezar a dar una respuesta distinta para mitigar esa vulneración pero que la vulneración está no te quepa la menor duda pero reitero es una cuestión de escalas otros países han puesto la escala distinta te dicen la escala es primero la economía y después la salud de la gente nosotros estamos por otra salida que comparto y comparto plenamente que es preservar la salud en eso también entran los chicos si nosotros vemos y con esto termino la respuesta no quiero hacerlo tan largo a medida que hemos ido abriendo el grifo para que bueno vemos en la calle lo que pasa también vemos lo que pasó en España el fin de semana abrieron un poquito y se llenó de gente en la calle porque la gente quiere salir y muchas veces la medida tiene que ser bastante bastante estricta especialmente en grandes conglomerados como los nuestros gracias doctor bien ahí es el turno de Claudia Calvete Claudia no sé si nos estás escuchando Claudia mientras se conecta te digo el inconveniente de esto es en realidad es un diálogo vamos a tener que empezar a acostumbrarnos de cómo hacemos para que sea debate pero bueno evidentemente hay alguna limitación porque si hablamos todos juntos mira yo intenté ahí estamos Claudia en dar una clase éramos 30 en una clase y hablábamos todos juntos y realmente no no se podía Claudia ¿qué tal? bueno hola a todos bueno yo soy referente nacional del grupo de padre adoptivo y en espera de Rosario y bueno quería más que nada hacerles saber que trabajamos en compañía en este camino de la adopción y como siempre al lado del doctor Molina acompañándolo aprendiendo día a día de él y junto a él y bueno con estos desafíos que hoy nos pone la cuarentena y bueno pensar en en esto de cómo cuidar y preservar las infancias así que no no tengo pregunta más que escucharlos y poder nutrirnos un poco como grupo o como referente en este caso pero para trasladar después a todos los encuentros con los distintos personajes o personas que intervienen en el camino de la adopción como familias en espera o familias que ya están transitando la construcción familiar como le decimos nosotros así que bueno gracias por la palabra un gusto y seguiré escuchando yo hago una aclaración porque si no parece que fuera todo primero no está pensado que haya en la lista gente que habla bien de mí eso puede participar cualquiera y segundo estaba en la convocatoria era requisito excluyente Marcelo el que no abstenerse tiene que ser así nosotros hicimos la obra de teatro abierta al público y con debate en el debate participaron más o menos tenemos contabilizados 2500 personas hay gente que dice especialmente en Rosario cuando uno es juez uno no pone la firma para quedar bien con la gente ni mucho menos y también se equivoca y para eso están las cámaras entonces muchas veces la gente no está conforme con lo que uno hizo es más te diría que hay una mitad de la gente y no sé si un poco más que no esté conforme así que bueno se puede decir de todo y bueno y opinar de todo pero quiero puntualizar esto los grupos de padres adoptivos tanto el que enclaveza Claudia Calvete como el Servicio Rosarino Argentino de Adopción y toda la gente que trabaja en grupos son importantísimas y muchas veces se confunden las cosas y se piensa que los grupos de padres adoptivos son grupos apropiadores y eso no es así eso ha cambiado hace muchísimos años muchísimos años que todos hemos crecido en este tema como todos hemos crecido en violencia de género en cuestiones de género y vemos las cosas de una perspectiva distinta en el tema de adopción también se creció y se creció muchísimo hay otros grupos de padres que están de padres perdón de personas que están planteando otras cosas como por ejemplo el grupo de mujeres especialmente están en búsqueda de su identidad porque se ha tenido con ellas una desviación del sistema de adopción o directamente una apropiación y no hablo de la época de la dictadura sino hablo de otras épocas 50, 60, 70 actualmente en donde esa gente de alguna forma fue apropiada y está buscando su verdadera identidad o apropiada o no apropiada porque muchas veces ha habido gente que ha adoptado legalmente sin saber nada detrás de todo esto y que han sido familias formadoras y que hoy por hoy están acompañando a este grupo de mujeres y de hombres en la búsqueda de su identidad Perfecto Ahí Matías quiere hacer una pregunta ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Perfecto ¿Qué tal? Buenas tardes a los colegas y a Marcelo Mi pregunta en realidad va a ir por otro lado no tanto por la cuestión del tema de la adopción sino más por la cuestión artística quería preguntarte si nos podés comentar si también si hay alguno de los actores ¿Cómo fue el paso del texto? A lo que es el contar del teatro que es otra forma y tiene otros requisitos y bueno si están algunas de las personas que actuaron si nos pueden contar cómo fue la construcción de los personajes son historias muy fuertes y supongo que habrá llevado también un trabajo de los actores y también del director para poder ir acomodando todo eso y que sea digamos un contar claro como es el teatro ¿No? bueno más o menos esa es la pregunta bien yo te voy a dar un pedacito y veo que está Jessica no sé si hay otro compañero más del grupo de teatro lo voy a dividir en dos partes en la primera parte lo hicimos nosotros a pulmón con algunos de nosotros como Jessica Mario Shomet Germán Suterneider que habían tenido una experiencia teatral los demás no y yo jamás escribí una obra de teatro con lo cual yo siempre pienso esto es un atrevimiento total el haber hecho la apuesta yo creo que nadie daba dos mangos por esto vamos a ser sinceros ese grupo de gente los pide de familia 5 porque creo que vamos todos juntos a todos lados más Marquito Pedrosa de familia 3 pero los demás hicimos eso lo pusimos en escena y después de hacer eso porque en Argentina hacemos las cosas así y está bien que hagamos las cosas así ahí sí nos pusimos en contacto con Emanuel Gardini que es un profesor de teatro enorme reconocido acá reconocido a nivel nacional que nos empezó a pulir un poquito a sacar un poquito de brillo y la verdad que después de Sara Labardén Santa Fe etcétera con el asesoramiento de él con San Martín la obra empezó a salir mucho mucho mejor lo que ustedes ven allí en YouTube es el estreno más el monólogo de La Batita que el monólogo de La Batita refleja esto que comenté hace dos minutos y que nació de una forma a ver de la última actuación nuestra era el 28 de noviembre en la Facultad Católica allí apareció este grupo de mujeres y preguntó ¿y nosotros por qué no estamos? y la respuesta que yo le di es no están porque no están en el pueblo de familia y después ese fin de semana porque a la semana siguiente hacíamos una nueva función me quedé pensando en eso ¿cómo le voy a dar una respuesta? un operador judicial no puede dar esa respuesta entonces escribí el monólogo de La Batita le pedí a María del Carmen Musa el domingo para el lunes si se animaba a actuar la María del Carmen la estudió y la actuó tres días después con esa cosa maravillosa que hizo si ustedes lo vieron realmente lo de María del Carmen es maravilloso así que lo que ustedes están viendo allí es el estreno más el monólogo de La Batita el teatro no ha permitido a nosotros llegar a 2500 personas ahora muchísimas más porque las que vieron la obra por YouTube son más de 1200 o una cosa así llevando la problemática de un juzgado que no debe haber cosas más raras para que la gente vea cómo trabajamos los abogados los jueces estamos muy lejos de la gente respecto de eso y que la gente que no son abogados ni abogadas se sienta conmovida que se ponga y que empiece a preguntarse qué es lo que hacemos hay que ver las críticas que hacen abogadas y abogados de otros fueros que no son el rosarismo que estamos acostumbrados a trabajar así como para que también tomemos una dimensión de esta suerte de locura hoy escuchaba a un periodista criticar al sistema en general el sistema general no es que no está trabajando familia realmente la gente que hace familia abogadas abogados jueces secretarios trabajadores sociales se hace de todo y con muchísimos errores pero también con muchísimos aciertos bueno eso lo pusimos en la obra jessi no sé si querés decir algo jessica hola buenas tardes por la cuestión del tiempo porque no sé si dura 40 minutos o más no ah bueno buenísimo bueno igualmente voy a tratar de resumir un poquito lo que preguntaba Matías creo yo hago teatro desde primer año de la facultad siempre considero necesario en esto y bueno nobleza obliga mencionar a mi profesor Lorenzo Gardela que fue el primer inspirador de tomar este camino de humanizar un poquito el derecho a través del teatro ¿no? bueno en la UNR también lo tienen a Siuro Caldani que creo que también tiene digamos esta línea de poder expandir lo que es el derecho a mí me resultó absolutamente enriquecedor les puedo asegurar que en ninguna de las otras experiencias que tuve arriba de un escenario se pueden comparar con esta porque viene como a integrar ¿no es cierto? mi persona si se quiere mi ser que es lo que hago siempre se dice que uno es lo que hace ¿no? y bueno para mí fue muy enriquecedor eso en cuanto a decirle un sí inmediato a Marcelo que tuvo esta fantástica idea de poder este traspasar los límites de Balcarce, Oroño, Moreno y Montevideo con esta con esta brillante idea eso por un lado tuve la suerte de que me tocó este interpretar a a uno de los vulnerables y no bueno como al juez al defensor que se yo que se es un poco más lo que vemos diariamente muy fuerte esa interpretación ese ponerte en el lugar del otro que en realidad es un ejercicio que tendría que tenemos que hacer y que muchos de nosotros lo hacemos todo el tiempo tanto los operadores de justicia dentro del poder judicial como los abogados que yo creo que la mejor manera de dar un servicio en cuanto a lo que hacemos es saber ponernos en el lugar del otro en muchas oportunidades y bueno esto realmente me ayudó terriblemente a ponerme en el lugar del justiciable y en lo que tiene que ver con mi personaje que es el de la adolescente que no se anima o que no que no obtiene respuesta antes de llegar a la justicia cuando se arrepiente de dar a su bebé de entregarlo porque no sé si era consciente de lo que era una adopción este ¿cuánto camino hay antes social y cuánta cuánta falta hace de esta solidaridad de las personas antes de que el justiciable tenga que ir a pedir una respuesta ¿no es cierto? al poder judicial no sé eso me encontré en ese personaje en la soledad y en el egoísmo absoluto de las personas que tenemos antes a nuestro lado ¿no es cierto? que serían los primeros que nos podrían dar una respuesta antes de ir a buscarla al poder judicial bueno eso y bueno y me pareció sumamente rico los debates que se dieron para mantenernos un cierto actualizados y repensar desde todos los lugares de los operadores jurídicos el juez el abogado el defensor del niño estar creo que tenemos que estar actualmente totalmente y constantemente ¿no es cierto? revisando la mirada de qué es lo que hacemos era una de las cosas que para cerrar con esto no sé si estará Néstor García pero voy a comentar una incidencia Néstor García que es juez civil y comercial formado en lo civil y comercial es el que hace el papel de juez de familia una de las cosas que tuvimos que trabajar más fue que Néstor se apropiara del papel de juez de familia porque las perspectivas son tan distintas esto no se tome como una crítica para nada el juez de civil y comercial tiene una una forma una forma de ser que está adecuada a un tipo que está resolviendo en algunos casos sobre millones de pesos de dólares de aquello y bueno tiene una cierta formación entonces en algunos casos Néstor García decretaba casi yo le explicaba el juez de familia suele enojarse viste hay ciertas cosas porque es un ser humano como cualquier otro que vos te encontrás ante ciertas situaciones y vos los mirás yo a veces usaba una alternativa de mostrar cualquiera de los dibujitos los que estuvieron en mi despacho se acordarán y decirle a padres de clase media miren yo les conté esta historia y después les preguntaba realmente si ellos pensaban que lo que estaban planteando allí que podía ser muy importante quizá podía ser visto desde otras miradas que la verdad que lo que le pasan cosas graves muchas veces son otros y a veces se llevan cada cosa al tribunal que es muy difícil una persona a la cual yo le tengo que agradecer muchísimo es a Eduardo Oroño Eduardo Oroño fue civil y comercial 10 durante muchísimos años jubiló hace poco había un personaje muy complicado que es el personaje de la mujer transgénero y entonces lo llamé a Eduardo y le dije Eduardo escribió una obra de teatro y la vamos a representar con gente del tribunal ¿te enganchás? sí me dice Eduardo contá conmigo ¿de qué tengo que actuar? de transexual y el loco dijo que sí así nomás de entrada y eso es una cosa espectacular que es esa esa representación que hace Eduardo de un personaje muy difícil en una sociedad que sigue siendo muy discriminadora ¿no? está ahí está ahí dando vueltas ¿no? o sea y plantear eso la verdad que fue todo un desafío y también habla un poco de la apertura cuando la gente de la católica nos invitó yo pensé ¿habrán visto esta escena? porque uno tiene también el prejuicio ¿no? es decir sin embargo en la católica que bueno estuvimos charlando con el decano nos invitó dos veces entonces hay cierta cosa que está cambiando pero también tenemos que ser conscientes que hay una parte que no cambia para nada y que sigue estando en el tuétano pero Mati espero que sea más o menos una respuesta sí, sí, sí muchas gracias muchas gracias iba por ese lado bien bien Cintia Gelich ¿y Silvina D'Agostino? perdón, perdón, perdón Silvina D'Agostino está bien ¿estaba primera? estaba primera estaba primera bueno te saco te saco un poco de la obra y te pongo Marcelo en la realidad de estos días te imaginarás que los abogados que ejercemos la profesión estamos muy preocupados desde una preocupación personal que tiene que ver con nuestra economía hasta la preocupación de no poder darle respuestas a los clientes que tenemos y a los que quisieran entrar en alguna causa judicial y sabes que tenemos abierta una mínima posibilidad de trabajo sobre algunas cuestiones que se han denominado o caracterizado como urgentes pero vos que sabés que en el derecho de familia el caso concreto hace a la diferencia hay cuestiones que son urgentes para algunos que pueden no serlo para otros y que las acordadas de la corte han dejado tan delimitado la posibilidad de acceso que ni siquiera el examen se le permite a la discrecionalidad del juez de guardia de determinar que tal caso si bien no está dentro de la acordada podría ser urgente no sé cuánto tiempo nos va a llevar esta forma diferente de trabajo y esta restricción en materia de acceso a la justicia pero me gustaría saber tu opinión que siempre en algún aspecto la conocemos y que me imagino la tendrás respecto de esta cuestión de la urgencia en un sentido por lo menos que se pueda abrir al criterio judicial más allá de los puntos exactos de la acordada ¿no? Bien hago una aclaración ni a la que pertenezco a la actualidad mucho menos es una opinión mía ¿sí? en ese marco de contexto yo creo que en materia de urgencia hay dos medidas de la urgencia está la medida de la persona como decir un tipo que se quiere divorciar porque se quiere volver a casar ¿qué tal? no, no, no la urgencia de él para él es eso y después está la medida macro que es la que tenemos que ver cuando tenemos recursos limitados cómo hacemos para distribuir los elementos que tenemos partimos de una situación clara la cuarentena nos obliga a no tener gente en un lugar físico cerrado como es el tribunal esa creo que es una primera después tenemos otra que es algunas dificultades tecnológicas de todos del Poder Judicial de nosotros que se han empezado a encontrarle algunos parches el tema del mail bueno fue una alternativa y el tema del whatsapp para el tema para lo que es violencia familiar y denuncias creo que ha sido una muy buena iniciativa de Jorge Barraguirre como procurador los de los juzgados de guardia más o menos han funcionado creo que la cuarentena también tiene etapas hay una etapa que el Poder Judicial ha trabajado en su casa no por nada la semana pasada se insertaron 1700 sentencias a nivel provincial 1700 sentencias eso quiere decir que hay un grupo de gente que ha sido importante piensen ustedes cuántos son 1700 sentencias los abogados van a entender cuánto tiempo lleva dictar una sentencia en la provincia con lo cual hay un grupo de gente que ha estado trabajando desde su casa ahora bien la extensión de esto obliga a tomar algún tipo de como hablamos del régimen de visita bueno de lo mismo de respuestas innovadoras respuestas artesanales creo que no todos los fueros es lo mismo muchas veces se piensa en audiencias vía Zoom para familia puede ser en algún caso pero en muchos casos va a ser muy complicado yo una escucha de un niño por Zoom me parece que es interesante y en un caso extremo se puede hacer pero se pierden muchas cosas se pierde la mirada se pierde con el texto que hizo se pierde todo todos los aromas cómo estaba en la mesa de entrada antes de entrar todo eso se pierde lo que no quiere decir que no se pueda llegar a hacer me parece que haya que hacer algún tipo de ampliación quizás bueno el juez que está en guardia mínima recibiendo que sea uno solo a lo mejor para que pueda distribuir lo mejor posible y empezar a flexibilizar algunos criterios de ciertas cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer quizás con no mucho elemento tecnológico no mucho y hay algo más Silvina en esto que tiene que pasar por la buena fe hay algo que pasa por la buena fe si no tenemos en esto la buena fe de todos de abogadas abogados a ver hacemos una audiencia por Zoom tiene que estar el juez tiene que estar la secretaria y las dos partes bueno las dos partes que están tienen que ser los que están no sé cuántas verificaciones hace falta o si vos me mandás un mail desde tu carcilla tu correo correo determinado Silvina de Agostina invento arroba hotmail.com y vos declaraste ese correo yo tengo que pensar de que lo mandaste vos después no puede ser de que se venga a cuestionar no sé no sé digo pero estoy elucubrando cuáles son las posibilidades que tenemos no sé si ahora en el momento ahora de ciertas garantías que a lo mejor era una situación normal las podríamos llegar a tener me da la sensación que ojalá que esto no se extienda más del 10 de mayo pero todos sabemos que si las cuestiones de salud son como son no es que el 10 de mayo se va a habilitar absolutamente entonces me da la sensación que vamos a tener que empezar a encontrar respuestas un tanto artesanales ver lugar por lugar no es lo mismo Rosario que San Lorenzo no es lo mismo San Lorenzo que Vera lugar por lugar para ver cómo podemos empezar a abrir algunas cuestiones y receptar también cuál es la urgencia del otro hay cosas que se hacen y vos sabés muy bien que hay cosas que se abren que hoy me preguntaban por una premio por honorario si una persona va a hacer eso es como cuando te vienen a la una menos cuarto del mediodía a querer cobrar 5 mil pesos si la persona viene a querer cobrar 5 mil pesos a la una menos cuarto porque lo está necesitando no es porque un chanta que viene y quiere que vos cuando cerraste la mesa de entradas le recibas o no le recibas un papelito esa es mi opinión y nosotros estamos trabajando con el presidente de la cámara con Jessica que está allí con los 16 jueces de familia con la gente de civil y comercial es decir no es un poder judicial que está en su casa ojo que yo advierto una muy buena predisposición de los funcionarios que están trabajando que he recibido hasta más de una llamada en el mismo día de distintos funcionarios y una buena predisposición de un gran grupo de colegas que basta con que lo llames por teléfono para decirte ya le estoy avisando a mi cliente que estoy notificado a ver esto es poner todos un poco de esa buena voluntad que a veces nos lleva incluso no digo a mentirle pero por lo menos a gambetearle la verdad al cliente que a lo mejor tiene una postura bastante reticente y vos les tenés que decir me notificaron sin demasiadas explicaciones porque si el cliente sabe claro ¿qué le digo? no mira la cédula no me llegó entonces vos al chico no lo liberé ni lo pongás delante de una pantalla creo que estamos poniendo todos lo mejor que podemos pero nos queda una enormidad de cuestiones por fuera de esta pequeña ventana que se abrió Javier estás silenciado Javier ahí estamos ahora ahora sí es el turno de Cintia Gelich ¿qué tal? buenas tardes buenas noches a todos bueno desde Ushuaia mi nombre es Cintia Gelich también soy referente nacional de un grupo de acompañamiento para padres mamá por adopción y abogada la pregunta en este caso y agradezco el tiempo es saber cómo se manejan en esta situación de aislamiento las vinculaciones si bien o que ya habían comenzado con anterioridad o que por ahí estaban por comenzar justo esa semana de marzo que bueno nos abatalló toda esta situación acá en Tierra del Fuego por lo menos están suspendidas la situación de la provincia es bastante particular y están todas suspendidas pero bueno quería saber cómo lo manejan por allá les mando un abrazo bueno muchísimas gracias por participar de Tierra del Fuego mirá hay una parte de esta pregunta que no te la puedo responder yo porque una un hacedor de lo que es la vinculación vos estás hablando de la vinculación preaductiva es la administración pública con la dirección provincial del Iñez en el caso de la provincia que en ese punto trabaja de la mano de lo que es el Poder Judicial evidentemente hay una parte de las vinculaciones que están frenadas porque no podemos hacer en función de la vinculación un riesgo me refiero a la vinculación presencial o sea el contacto presencial eso está frenado como está frenado casi todo lo que tiene que ver con cuarentena y pandemia se están buscando alternativas una alternativa creo que no recuerdo qué provincia es que ya la puso en marcha que es la vinculación por intermedio de vínculos informáticos ¿sí? la vinculación por esto que estamos haciendo ahora no es lo mismo evidentemente que no es lo mismo pero tampoco lo frena acá en la provincia de Santa Fe algunas cosas con la dirección de Niñez aún siendo presenciales se hacen hace unos días hace una semana o dos semanas en el caso de un niño que estaba internado en un efector de salud porque tiene una problemática de salud pero que no implica estar internado sino que estaba internado por cuestiones sociales y porque no se conseguía una familia solidaria a través del trabajo de la dirección de Niñez y del otro grupo de padres adoptivos el del servicio el SAAR se lo contactó con una familia solidaria a quienes hay que sacarles el sombrero porque es la misma familia solidaria del tiempito muy humilde y con un corazón enorme se hizo la vinculación no estoy hablando de pre-adoptivo pero de alguna forma es lo mismo con esa familia recibió primero asesoramiento del hospital por la problemática de salud que tiene el niño y ese chico ahora está con esa familia solidaria preservándolo de toda posibilidad de estar en un hospital más riesgo que estar en un hospital no debe haber para contagiarse así que ese chico ya está con esa familia solidaria de la misma manera y por eso te digo por ahí algún elemento en esto me falta porque hay una parte que se se llama que se dice en la reunión que la está trabajando la dirección provincial de Niñez pero tomo esa experiencia de familia solidaria para trasladarla a la pregunta que vos me hiciste no sé si más o menos respondí lo que me tiraste bien gracias bien Karina Maceo bueno Marcelo te llevo otra vez a la obra porque la verdad es que cuando yo la vi la vi tengo que confesar con ojos no de abogada de familia sino de abogada de paciente entonces el final me hiciste llorar con ese final con cuánto tiempo es un tiempito porque el tiempo que administramos que hacemos salud me parece que tenés que silenciar a Paola Palome que es la que está haciendo ruido estaba bien retomo en salud el tiempo que administramos los operadores jurídicos es vida entonces tu obra la verdad que a mí desde la mirada del derecho de la salud me conmovió mucho me movilizó muchísimo como todo lo que vos vas escribiendo que te leo siempre respecto al tiempo y al manejo del tiempo y yo lo que te quería preguntar es si vos no considerás que en la formación del abogado en la formación de carrera incluso no hay que concientizar más respecto de la administración del tiempo ajeno no hay que formar más a los profesionales respecto del manejo del tiempo ajeno y no pensar que es un mero trámite lo que hacemos sino que hay vidas hay situaciones muy difíciles y complejas y no digamos administrarlo según a nosotros nuestra conveniencia nuestro tiempo sino siempre mirando al otro ¿qué te parece? totalmente yo te respondo con dos cosas del tiempito una del tiempito y otra que te voy a parte hay uno de los relatos del tiempito que se llama saber escuchar uno es una señora loco muy rápido apenas yo me había recibido que me trae para hacer un divorcio yo era inicio y Lidia Bustamante aquí en el que sacó el sombrero me pone en un decretito estés a la sentencia de divorcio tal entonces yo muy soberbio la llamo a la señora y le digo mire ¿qué me trajo acá? y la señora me dice pero ese divorcio es por el auto dice yo lo quiero por la casa eso implica no haberla escuchado no haberse tomado una hora para que la persona explique qué es de su vida y el otro relato que tengo que me lo publicó la Capital es una exigencia para ser juez de familia o sea cuando en los concursos de juez de familia vos tendrías que llevar dos cajas de zapatos una con los propios y una con los ajenos la de los propios el jurado tiene que mirar cuán gastada está tu suela y por dónde caminaste para llegar a ser juez de familia y en los ajenos vos tenés que sacar esas suelas ponerlas en el piso y pararte arriba de la suela si cuando vos te paraste las suelas se las adapta a vos sos juez de familia si no no si vos te pensaste que tenía la justa y que ibas a ver todo y que ibas a resolver por lo que y que más aún si pensaste que ibas a resolver con la ley bueno te equivocaste estás en otro lugar hay algo que tienen que aprender tenemos que aprender los abogados y tienen que estar en la facultad es ese ponerse en el lugar del otro que implica escucharlo implica tiempo mira como camarista Olga Corna me decía en su momento cuando me nombraron camarista pero todo eso que hiciste muchas veces se piensa que el fuero civil y comercial es un fuero casi deshumanizado y eso no es cierto que te dice ejecutar un paguero no a la larga o la corta hay algo atrás de todo eso y el escuchar y el recibir que ahora se está viendo mucho pero identifica esta pequeña anécdota había un muchacho que tenía una una enfermedad muy complicada en la piel y había una obra social que no le reconocía el 100% de un medicamento había hecho un amparo y en baja instancia le salió en contra porque la verdad que si vos aplicabas la letra en la cual estaba escrita la obra social tenía razón era una prepara no era una obra social llama a una audiencia viene el muchacho de la obra social que encima de Buenos Aires el abogado que trabaja para eso lo sabrá muchas veces está muy limitado a lo que diga su casa central ofrece el 60% y cuando ofrece el 60% digo pero che bueno pero como es la mano tiene el juicio ganado y le pregunto al chico este era un muchacho joven 34-35 años ¿en qué te no le pregunté en qué te jode ¿en qué te afecta? ¿en qué te afecta tu enfermedad en la vida cotidiana? y el muchacho me muestra lo tengo escrito se llama Filadelf una mancha en su mano y vos le mirabas y él me dice si yo voy a una pileta no puedo entrar si yo quiero dar la mano muchas veces no puedo dar la mano y para que usted tenga una dimensión se saca la remera y le aseguro que yo nunca vi una cosa igual el muchacho de la obra social el muchacho perdón el abogado de la obra social bajó la cabeza y no miró más bueno obviamente que la sentencia salió 100% eso es inmediación eso es ver qué es lo que le pasa a la otra persona y después yo no te digo que que vayas a fallar tan solo por criterios de justicia eso tampoco porque eso sería el extremo y ya seríamos cualquier cosa digamos o sea hay ciertos hay ciertas copias hay ciertos momentos en donde tenemos que entender de qué se tratan los derechos humanos y para ese tipo el derecho humano era el 40% de ese medicamento el medicamento le llevaba el 80% de su sueldo para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando y la posibilidad de ver se sacó la camiseta y se cayó todo ¿sí? la sentencia fue una sola Jessica que está allí me acompañó y creo que lo sacamos los tres por unanimidad del 100% ¿se entiende a segundo punto? Sí, claro sí, sí a mí me parece que el tema de la formación tiene mucho que ver me parece que esto sería como formar a los colegas nuevos y también a nosotros porque es muy necesario el tema de la empatía de ponerse en lugar del otro y y administrar el tiempo como si fuera el tiempo nuestro porque una persona que está atravesando por un problema grave y como vos decís un problema de salud que es lo que yo me pongo yo la vi con esos ojos porque hace muchos años que hago nada más que esto así que casos como el que vos mencionás para mí son moneda corriente digamos lo veo a diario digamos me parece que tanto el juez como el abogado que atiende esos casos tiene que tener el tiempo digamos tiene que tiene que correr en el tiempo porque no pueden ser expedientes ni que duerman ni que ni que se demoren perfecto perfecto Javier bien sigue Sandra Sánchez ahí Sandra escuchás hola ¿se escucha? ahí se escucha perfecto hola buenas noches bueno este es el perrito tal cual digamos vi la obra hoy por primera vez me emocionó a pesar de ser abogada vieja abogada mediadora y especializada en familia y yo creo que el gran problema que nos pasa es la escucha creo que es un problema el poder escuchar al cliente y poder saber qué es realmente lo que quiere porque a veces atrás del divorcio es realmente lo que quiere es quedarme con la casa realmente el pelear por los hijos es hacerle la vida imposible al otro el tema de la obra me gustó porque yo creo que y por eso creo que soy mediadora y me siento hoy más mediadora que abogada por el hecho de que el tiempo o el tiempito es lo que hace para mí que haya justicia o no a veces hay situaciones y más en familia que no sé si se tienen que resolver inmediatamente porque todo lleva su tiempo todo lleva su tiempo de cura hay un proyecto que ya sea con un con un hijo con un matrimonio que se termina pero a veces es importante que los jueces los jueces todos sepamos que hay gente a mí me ha pasado un montón de veces de tener de tener al cliente que no que le estoy pidiendo y pido y pido para que pueda ver a su hijo y lo he hablado hasta con un juez de familia y diciéndole escúcheme no se da cuenta que este hombre hace meses que no ve a su hijo porque era camionero la madre le quería que le avisara con 24 horas de anticipación antes de llegar a Rosario Antón es difícil a veces el poder hacer justicia el poder llegar a tiempo y esto cuando yo miraba el tiempito el tiempo y el tiempito y es realmente el problema que tenemos hoy se acentúa con esto de la pandemia pero creo que es el gran problema que tenemos los abogados de familia que realmente somos distintos al abogado civilista tenemos otro parámetro de la vida creo que es lo mismo que le pasa al juez de familia y a un juez civil entonces ¿qué se puede hacer con este tiempo? no este tiempo de pandemia sino esto que le pedimos constantemente el abogado por sus clientes a los jueces y la respuesta que llega tarde y que a lo mejor no sé si llega fuera de tiempo con la cantidad de femicidios que hay entonces ¿qué es lo que podemos hacer como para que realmente haya justicia o no llegue tan tarde tanto de un lado como del otro ¿se entiende? Sí el sistema como vos decías al final el sistema de justicia es abogados abogadas jueces y todos los demás funcionarios que están en el sistema de justicia es decir la demora de los expedientes no es imputable a una sola de las partes en ciertos casos particulares como se dice acá bueno hubo un inconveniente es un problema bastante serio yo fui abogado 18 años y muchas veces también las cosas se demoran porque muchas veces la gente no te lleva las cosas o porque hay demoras en otros lados obtener a veces informes de los registros públicos solía ser complicado no sé ahora si lo seguiré haciendo o sea que hay veces que se van sumando ciertas cosas a veces que la informática trae más demora que otra cosa medio raro pero suele pasar también ese tipo de situaciones yo creo que en realidad la respuesta la da el trabajo la cola en la silla la mano en la máquina el abogado los zapatos bien gastados de recorrer el tribunal y de pararse y de estar ahí en la puerta y de insistir y bueno y de mantener la buena relación que hemos tenido siempre entre abogados de familia y jueces de familia el tener la puerta abierta el tener la posibilidad de charlar el de recibir el de ubicarse también en qué se pregunta yo lo podría hacer un anecdotario de preguntas incontestables es decir te estoy preguntando eso y vos sabés que no te lo puedo responder vos sabés que eso no te lo puedo responder sin embargo esa pregunta llevó 5 minutos de tiempo pero el hablar el hablar con la gente el buen abogado de familia cuando viene a hablar con el juez es porque la cosa es importante porque te va a plantear una situación muy complicada porque tiene que encontrar y porque muchas veces la prevención es decir vamos por este camino el juez con sus decretos es un tipo que tiene que hacer la escuela el decreto tiene que solucionar problemas no los tiene que que agravar hay un decreto que lo odiaba como abogado y lo odié firmar pero ese que no tenía alternativa que es estésse a la foca cuarentiza tenga que ser presente a veces tenga que ser presente es porque vos decís ¿qué me está diciendo? entonces no sabés qué decirle tenga que ser presente el estésse a la foca cuarentiza no se lo tiene nada es agarrar y decir mira yo tengo una anécdota con un abogado que no lo había nombrado que es más de un tipazo que no hace familia y en un 2.14 inciso 2 para los mismos abogados de quién estoy hablando me pedía que designe audiencia por el 2.36 por el divorcio de un mutuo y le salía siempre el mismo decreto solicite lo que corresponda hasta que un día agarré el teléfono llamé y le digo mirá ¿está mal? sí claro que está mal el juez no debe hacer eso pero está bien está bien hay un punto donde tenemos que romper las estructuras sin las cuales no avanzamos nunca más son arcaicas son del siglo mira es una vez lo decía Juan Pablo Cifrés o Johnny Ventil si vos lees un expediente del siglo XIX de la época de la colonia la estructura es exactamente la misma que la que tenemos hoy hay ciertas cosas que nosotros tenemos que romper las estructuras hoy una alumna de la provincia de Córdoba de Córdoba de la familia le mandó un ejercicio donde se sentía en 15 minutos de la provincia donde ella me decía yo no puedo hacer los mis pasos porque no la respuesta es que va por la calle no se escucha bien ¿no? ¿se está escuchando mal Javier? ¿no? lo perdimos a Marcelo me parece ahí sí se perdió a Marcelo sí ahí ahí le avisé por privado después de familia en este caso y abogado y abogada tiene que ser esencial y no sé si escucharon cuando les comentaba sobre la función docente que también tiene que hacer después no sé si eso lo hablamos lo empezó a decir lo empezó a contar de un caso que le dieron a una chica de Córdoba una alumna de Córdoba bueno esta alumna de Córdoba me decía yo le había dado varios casos para resolver en 15 minutos que son casos del turno de un pecho ¿sí? entonces ella me decía yo no los puedo resolver porque hay ciertos pasos procesales que tengo que cumplir y la respuesta que le daba era si vos vas caminando por la calle y te vas mirando los pies caminar es muy posible que te caigas hay veces que hay que hay que romper estructuras procesales respetando el derecho procesal muy bien muy bien no les estoy diciendo hacer cualquier cosa porque el derecho procesal es una garantía constitucional del debido proceso pero hay ciertas veces mirá por ejemplo hay un rigor un rigor formal a veces bueno claro mirá esto una señora eso fue un día a las 8 de la noche cae y dice están velando mi mamá mi hermano no me deja entrar están en la casa de mi hermano velándolo no puedo entrar a ver a mi mamá muerta si yo corro traslado que sería la primera respuesta estoy con un problema medio complicado ¿no? se le va a ir muerto claro porque está muerta si la entierran ya no la va a ver nunca más entonces hay cosas que yo tengo que allanar y hay ciertas cosas que yo tengo que confiar en lo que se me está diciendo hay mucha gente que te dice ¿cómo sabés si la mujer viene con un ojo negro y no le pegó el hermano y no el marido? bueno hay un punto en donde yo tengo que hacer una suerte de confianza porque si la devuelvo a la casa y fue el marido y la mata el derecho se terminó bien no sé si más o menos por ahí estaba la respuesta sí 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 más o menos por ahí es a veces lo difícil de poder solucionar porque hay soluciones que lamentablemente no son inmediatas a pesar de que el ideal sería que lo fueran no sé si inmediatas pero lo más próxima posible pero a veces no pueden serlo y eso es lo que a veces da una impotencia pero creo que a todos bien yo lo que te puedo decir de eso es que si esto es así porque hay una inacción del poder judicial bueno ahí hay un problema que hay que utilizar todos los mecanismos no porque suele pasar si eso es así por ese problema los mecanismos hay que usar en Rosario hablo en Rosario hay muy poca costumbre recursiva hay muy poca costumbre de presentar recursos de apelación extraordinaria porque en general no se hace es cierto porque hay un grado importante de acuerdo pero hay ciertas veces en donde no se llega a la cámara de apelación y bueno vamos a ser francos en eso muchas veces también pasa porque el recurso de apelación extraordinaria no se conoce al día de hoy esto para la gente que no es de Santa Fe le va a resultar una cosa rara al día de hoy sigue habiendo el famoso decreto al recurso de apelación no al lugar porque no va al recurso de apelación y sin embargo siempre está esa situación entonces me parece que hay una mezcla de cosas por ahí hay una persona que en el chat decía si hace falta una cátedra para aprender a ser ser humano ¿sabes cuál es la respuesta? la respuesta no es para aprender a ser ser humano es para aprender a ser el ser humano que los tratados internacionales de derechos humanos nos están indicando no es cualquier ser humano esto no es una cuestión de sentido común porque ser ser humano que es ser ser humano o sea ¿cuál es la respuesta humana a las cosas? ¿cuál es la respuesta ante situaciones gravísimas en los casos de eutanasia etcétera? ¿cuál es la respuesta humana? ¿una respuesta religiosa? ¿una respuesta individual? ¿una respuesta agnóstica? ¿una respuesta personal? ¿cuál es la respuesta? bueno, no, no la respuesta está muy clara están los tratados internacionales de derechos humanos Iván, ¿vas a estar hasta las 4 de la mañana arreglando esto? apurate porque yo tengo cosas que hacer bien ¿se entiende hacia dónde apuntamos con esto? es decir, la respuesta no es cualquier respuesta la respuesta la tenemos claramente establecida en la legislación ¿sí? bien Karina Tomasi bueno ¿te escucha bien? perfecto sí, bueno me parece muy interesante el tema de la mirada diferente y de una justicia cercana a la gente porque creo que eso es lo que se necesita lo que es más sanador y lo que lo que refiere a una justicia restaurativa en esto me llamó bueno mucha la no la atención sino el impacto fue muy grande cuando uno lo ve en los dos casos que se ven en la obra respecto a los niños y el derecho a ser oídos de esos niños hay un caso de un adolescente respecto del padre que la madre no podía preguntar y hay otro caso que es el de los vecinos el de la guarda de hecho cuando entra el vecino y el niño le dice papá entonces qué importante para la justicia y para me imagino que para ustedes que están en este rol poder oír al niño y quería saber en este tema el criterio respecto a cuándo sí cuándo no también ingresar en el tema de la mediación que en este momento también hay posturas diferentes de por ahí los referentes en mediación a nivel nacional e internacional respecto a los que opinan que en una mediación puede ser oído un niño y otros que opinan que no o por quién y por un mismo procedimiento alternativo quién lo debería escuchar el rol del abogado del niño también en la mediación me lo anoté para no olvidarme y después respecto a los conflictos que surgen en pandemia si también lo ve lo que no es urgente y lo que no va al tribunal como una posibilidad realizarlo a través de los medios alternativos a estas resoluciones Bueno el tema de la mediación es un tema muy complejo y creo que es muy complejo para el colegio de abogados especialmente porque el colegio de abogados representa a todos a quienes están a favor y a quienes no están tan a favor en algunas cosas la mediación es indudable creo que en temas patrimoniales etcétera es indudable y en otras cosas es indudable que no va como en el caso de violencia familiar en la toma de la decisión inmediata creo que hay dos puntos en donde estamos totalmente de acuerdo la participación del niño en el sistema de mediación tiene algunas cosas a considerar y a tratar yo creo que no siempre es imprescindible como escucha como participación procesal bueno hay algunos casos donde el niño es parte del proceso y el abogado del niño institución que creo que ya es indubitable necesidad cotidiana y la carencia de una ley que ahora la tenemos bueno pero la carencia de la reglamentación de una ley no ha gustado a que el foro Rosalino tuviera abogado del niño desde el año 2009 ahí lo veo Inés fue una de las primeras abogadas del niño que tuvo la provincia Silvina García también en el año 2009 ya teníamos abogado del niño el que está en mora es el poder ejecutivo que tiene que tener abogado del niño desde el momento en el que toma una medida excepcional que más claro caso de vulneración de derechos del niño que la toma de una medida excepcional ahí tiene que haber abogado del niño y si vos me decís que hay un niño como parte interviniendo de forma directa en un proceso en donde los padres papá y mamá o la combinación que sea no representan adecuadamente sus derechos obviamente que debería tener también abogado del niño en mi postura abogado del niño no es para todos los casos desde ningún punto de vista es más venimos a decir que es para una enorme minoría una minoría muy clara de casos cuando un padre y una madre se ponen de acuerdo en la cota alimentaria digo cualquier cosa de 50 mil pesos para un bebé no hace falta ningún abogado del niño estaríamos encareciendo el proceso estaríamos haciendo dilaciones estaríamos no no abogado del niño es otra cosa en la obra de teatro creo que se ve claramente la importancia de la función de abogado del niño el papel lo hace Miriam Urjich pero ha sido una enorme abogada que tiene nuestro tribunal en el caso en el caso real sin cuya presencia yo no sé que hubiera hecho porque en este punto el juez también depende del pedido de la parte yo creo que en este punto hay un límite también para el juez el juez puede interpretar la ley puede hacer un montón de cosas pero no inventa la pretensión la pretensión la lleva el abogado la abogada al tribunal si la pretensión es a ver guarda productiva cuando debió haber dicho adopción bueno yo puedo hacer algún tipo de interpretación puedo pero en realidad la pretensión fue otra cosa entonces ahí hacía falta esa persona la abogada del niño que dijo en ese momento este chico era el hijo de esta mujer no de esta no dijo así pero lo dijo sin abogado del niño no lo hubiéramos podido sacar ¿sí Karina? más o menos sí sí bien ¿ustedes me escuchan bien o seguimos problemas con problemas? ah bien perfecto bien Marcela Napoleone bueno ¿se escucha? perfecto ahí bueno para terminar un poco me voy a tomar el atrevimiento de hacer dos preguntas cortitas primero para terminar esta consideración que hiciste Marcelo del tema de los chicos y en tu vasta experiencia de haber escuchado a los chicos durante casi 10 años en el juzgado de familia y teniendo en cuenta que te están escuchando muchos mediadores y que en el proceso de mediación hoy con esto de la capacidad progresiva y de que los chicos quieren ser escuchados y legitimadas se escucha en un proceso de mediación con el consentimiento de los padres ¿qué elementos vos considerás un mediador tiene que tener en cuenta? desde lo técnico y desde lo práctico bien si la labor de mediación se va a extender a eso yo te puedo contestar con la misma respuesta que le daría a quien quiere ser abogado especialista en derechos de familia y a quien quiere ser juez de un foro de familia tiene que tener una formación en antropología tiene que tener una formación en psicología tiene que tener una formación en sociología y algunas otras cosas más tiene que por lo menos haber hablado algún día con una psicopedagoga por lo menos lo digo así en forma provocativa con una terapeuta ocupacional tiene que tener una formación que va mucho más allá del derecho porque por otra parte no es el mediador no es quien decide sino que está en ese caso facilitando las cosas pero para escuchar a un chico no alcanza con una formación tan solo jurídica por lo menos deberían tener ese tipo de conocimiento el conocimiento de la psicología creo que todos barajamos de la importancia que tiene no hablo de ser psicólogo hablo de tener un conocimiento por lo menos saber cuáles son las etapas del desarrollo de un chico cómo un chico va madurando en uno mismo un chico que tiene cinco años a un chico que tiene diez a un chico que tiene dieciséis o uno que tiene dieciséis con problemas de salud no es exactamente lo mismo tiene que por lo menos diferenciar cuando se está hablando de un informe psicológico qué es una una situación de un psicópata cuál es la situación de un esquizofrénico o sea tiene que tener esa formación sin esa formación largarse a escuchar chicos creo que tenemos no digo que no haya que hacerlo porque si te encuentras en la situación lo vas a hacer pero lo importante de todo esto como para los otros es tener un mínimo de formación en otras materias que no son jurídicas y que no necesariamente te implica tener el asesoramiento al lado de un psicólogo en forma permanente porque eso sabemos tampoco es posible los costos se llevarían al extremo no sé si por ahí pasa Marce la pregunta justamente por esto porque uno a veces como profesional en el transcurso uno tiene una lectura de la gente entonces cuando te viene el cliente vos te das cuenta si es un cliente que habla que no habla y en los chicos esta lectura de que muchas veces los padres quieren que los escuchen porque quieren saber cuál es la voluntad de los chicos decir bueno siempre que sea necesario no hacer abuso de eso apuntar esto que decís bueno y lo otro que te quería preguntar es teniendo en cuenta esto de la obra que bien como vos decís no es una obra netamente literaria pero has dado una pincelada en las distintas temáticas que pasan en el juzgado y desde un punto de vista un poco trialista digo yo porque pusiste justicia realidad social y norma se ha dibujado un poco todo y abordando un poco esto de los derechos de los vulnerables y de acortar el tiempito te pregunto como mediadora si bien algunas temáticas están expresamente excluidas filiación violencia por la ley de la mediación están excluidas pero la mediación como método método colaborativo participativo de autocomposición de conflictos de cada uno poder decidir ahí ¿no te parece que acortarían esos tiempitos? Sí yo mirá Marce yo creo que el primer tiempito se acorta en el estudio jurídico del abogado cuando llega un acuerdo con el otro abogado porque los acuerdos no van a mediación entonces si vos sos abogada y abogado y llegaste a un acuerdo con el otro primero lo vas a mediación después sigue el sistema de mediación que evita llegar al poder judicial si se trabaja en forma de vida digamos con formación hay alguna cosa más que se me olvida decir también hay que tener formación jurídica importante también como mediador para poder llegar a hacer una buena mediación en materia de derechos de familia y después creo que como sistema puedes colaborar mucho para que no lleguen a la judicialización de los casos pero bueno para eso hace falta la formación de todos por eso te hablaba para no poner porque si no parece que pusiéramos el énfasis en el mediador y no, no, no es la formación de todos el juez tiene que estar formado por ahí decía por ahí decía en el chat alguien de por qué no consultar con un psicólogo si la consulta con un psicólogo en realidad no te obvia el tema que vos tenés que estar presente en la audiencia para escuchar a ese chico y el que tiene que escucharlo sos vos el asesoramiento que puede ser concomitante puede ser simultáneo puede ser posterior viene bien pero si vos no tenés esos propios elementos terminás un poco dependiendo también de la opinión del otro y en verdad la formación te lleva a tener eso y después hay algo que es inevitable Marce escuchar se aprende escuchando es la mira cuál es la sin hablar de ninguna cuál es la mejor secretaria de violencia que tiene el tribunal no me cabe duda Mariana Velasco porque hace 10 años que viene haciendo lo mismo y porque tiene la oreja súper las otras son geniales también no 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 me meto en un lío pero 10 años escuchaste eso te adecua el oído eso te permite tomar otro tipo de situaciones y si para aprender a escuchar está eso y escuchar bueno gracias bien Marce ahora sí Valerio Contini si se escucha perfecto se escucha perfecto si yo le quería hacer una pequeña pregunta con respecto a si usted cree que el aumento de la de la serie la mayor convivencia había por el COVID-19 por esta prórroga que se prórroga unos 15 días y otros 15 días ¿va a traer aparejado más problemas en el derecho de familia como puede ser el aumento de los divorcios? y otra pregunta que le quería hacer es si usted nos podría comentar cuál fue la experiencia más feliz que tuvo dentro de su trabajo como juez de familia gracias bueno Valerio mira la primera pregunta es de respuesta sociológica no es una respuesta jurídica yo creo que puede haber agravamiento de ciertas situaciones como también puede haber reconciliaciones por la convivencia por estar juntos que va a traer consecuencias va a traer consecuencias si yo no pienso antes lo decía de los chicos que están en preescolar y la no socialización ahí lo veo a Juan Pablo Rebechini que es un profesor de gimnasia Rosarino él seguramente va a dar cuenta puede dar cuenta de eso en lo que tiene que ver con la movilidad va a tener consecuencias como no las va a tener ni hablar de las consecuencias económicas ahora que va a haber un reflejo en el foro de familia estoy seguro va a haber un reflejo en divorcios puede ser en desavenencias en lo que tiene que ver con los regímenes de comunicación con lo que es parentalidad en general puede ser pero ya realmente es un dato sociológico que se me escapa momentos gratos en el foro de familia puedo decir muchos pero todo momento grato no quiero ser tremendista todo momento grato en el foro de familia tiene una contracara muchos te dicen cuando vos das un bebé en adopción el dar parece que fuera un pater seguimos hablando con la misma terminología cada es que nosotros declaramos si un bebé de adoptación y un chico que que a una familia del registro de adoptantes Marcelo no se te está escuchando bien no se escucha bien no se escucha bien Marcelo está muy tentado y la imagen también está como detenida detenida exactamente si quizás tiene que entrar y salir íbamos a hacer la sentencia de adopción si ese nuevo momento feliz en la vida de un juez no los hay ese chico todos los años me manda mensajes me manda sus fotos me manda cada cosa que hace viene ha ido a todas las cosas del tiempito ese pibe es un pibe que va a la escuela y que bueno en ese momento el pronóstico era terrible ni siquiera en esa situación uno tiene que bajar los brazos me gustó mucho la historia gracias Soledad Gesteira breve está silenciada ahí ahí está ahí estoy perfecto bueno agradecer bueno esta posibilidad de diálogo yo soy antropóloga de la ciudad de Buenos Aires conocí la obra a través de una de las activistas que es Claudia Raimondo así que bueno por quien en un punto surge el monólogo de la batita que contaba Marcelo así que que está interpretado de una manera muy muy potente por María del Carmen y bueno me encantó la obra pensé un montón de cosas voy a tratar de ser breve pensaba primero lo sensible que es lo innovadora lo audaz y lo valiente porque dije cuando terminé dije son todos del poder judicial me sorprendí muchísimo me parece valiente esto de poder mostrar la propia realidad de un juzgado esto que decía Jessica revisar lo que hacemos que el arte sea una vía para eso para esa reflexividad para estar sometiendo nuestra propia práctica a pensar y a reflexionar sobre eso así que los monólogos me parecieron increíbles lástima que se fue Jessica Sinali su monólogo me parece muy muy potente en el sentido de que da cuenta de una manera muy clara las condiciones en las que las madres entregan a sus niños ¿no? o sea cómo se llega a tomar esas decisiones permite reconstruir toda una trama que a veces en un expediente ¿no? aparece como un poco difusa y dos preguntas tres cosas más muy rápido si pensaste en hacer otra obra Marcelo ¿qué receptividad tiene de parte de los operadores judiciales esta obra? y bueno y esta frase de cuánto tiempo es un tiempito me parece que es un hallazgo porque justamente en esa frase esta idea del tiempito es se minimiza ¿no? el tiempito minimiza y minoriza el tiempo que en realidad el tiempo nos está hablando de una relación de poder ¿no? o sea que me parece súper potente que le hayas puesto ese título y felicitaciones me hubiera encantado verla en el teatro espero que se reponga y que pueda viajar o que venga a Buenos Aires y verla enormes felicitaciones perdón por la extensión bueno la frase no es mía la frase es de Luli porque nosotros somos muy cuidadosos en los muebles de los chicos no ponemos ni nombres ni fotos pero ella admitió que le dijéramos Luli que es su apodo y ella la autora con la familia yo sigo teniendo una muy buena una relación muy cercana y cuando se estrenó el tiempito el más chiquito dijo Molina nos robó el título así que la frase no es mía la frase es de ella y sí estamos haciendo terminé de escribir la próxima obra hace un tiempo y con el mismo grupo la estamos ensayando vía Zoom con las dificultades que eso tiene que es otra cosa vinculada obviamente a lo que es el ejercicio del poder judicial pero estamos haciendo otra obra que lo dejo ahí nomás y no no adelanto mucho más pero sí estamos haciendo otra bueno lo esperamos muchas gracias y bueno qué suerte que un antropólogo haya hablado si el poder judicial supiera lo que se pierde por no tener peritos antropólogos oficiales y cuando digo antropólogos no estábamos hablando de el equipo argentino de antropología forense que es genial está todo perfecto estamos hablando de otra cosa sí antropólogos sociales aplicada al foro de familia específicamente más en una ciudad como Rosario donde los sistemas de creencia los orígenes son tan diversos en general el abogado recurre siempre a la pericia psicológica y muchas veces por no conocerlo y el juez también se dejan de lado estos aportes que son tan importantes bien tenemos unos 5, 6, 7 minutitos solamente y quedan en la lista tres personas Marcela Lozano Jessica Orellana y Erika Telo Marcela ahí ahora ahí se te escucha ahí se me escucha ahora sí muchísimas cosas voy a tratar de eliminar mencionaron a Claudia Ray yo quiero decir que también tuve la oportunidad de conocerla a ella y a un equipo a un grupo de gente que debe ser este mismo que está luchando hace muchos años por la identidad de origen junto con ella elaboramos en oportunidad de que yo trabajaba en eso en la conformación de leyes como asesora legislativa elaboramos lo que hoy es ley en la provincia de Santa Fe de identidad de origen y realmente hay que estar junto a esas personas para sentir lo que se siente cuando uno no sabe de dónde viene bueno eso por un lado y bueno este tuve la oportunidad también de conocer esto esta obra excelente Marcelo felicitaciones pero cuando era un relato solamente cuánto tiempo un tiempito y me parece un excelente logro lo que han podido captar los actores quienes nos interpretan porque la verdad está muy buena bueno cuando no hubo audio le agradecí a Javier para que te haga llegar a Marcelo este agradecimiento esto es fabuloso y tenía varias cosas para preguntar pero voy a achicar hay una que me interesa muchísimo es en el tema de la adopción es después que uno conoce todo el esfuerzo que se pone de parte de todos los actores que intervienen cuando una vez que el niño logra un lugar un hogar una casa que esos padres lo devuelven es como que se corta todo el proceso y ¿qué pasa después? sé que hay gente en este foro que le va a interesar ese ese problema porque está muy cerca y no lo escuché entonces aprovecho esta oportunidad ¿qué pasa después? y yo fui la que dije que la empatía no se estudia me parece que nosotros como profesionales quiero aclarar que sí tener razón que tenemos que tener conocimiento en desde los los derechos humanos y en todo lo que significa el derecho pero somos quienes estudiamos eso y si nosotros no somos los que humanizamos esa letra que encontramos en las leyes esa letra que para algunos no les dice nada si nosotros no somos los que los que podemos transmitir eso y sentirlo y sentir la empatía con esa persona que estamos ayudando porque nuestra función es esa ayudar a solucionar problemas entonces la rama de profesión y máxime en esta rama como es familia bueno muchísimas gracias Marcelo me interesaría que esto siga me encanta este tema así que bueno ¿qué pasa con el tema de los chicos que transitan por ese terrible camino y después son devueltos? bueno te lo hago muy corto porque queda muy poquito tiempo si son devueltos evidentemente esa familia no se lo va a obligar a seguir con ese chico pero tiene consecuencias para esa familia yo hubo un fallo hace un tiempo sobre una cuota alimentaria impuesta a esa familia y bueno y el chico ese le ha tocado en la suerte de su vida pasar por dos por lo menos dos abandonos y habrá que volver a empezar ¿sí? lo mismo pasa en otras situaciones cuando un chico no se adapta en los seis meses de adaptación bien le hago bien cortito así pueden intervenir los otros la otra gente que está esperando gracias bien ahí Jessica hola ¿qué tal? buenas noches no sé si se escucha bien tengo muy mala señal de internet perfecto ¿qué tal? primero me presento soy acompañante juvenil en el centro especializado de responsabilidad penal juvenil lo que era el ex IRAR a la vez soy estudiante de la tecnicatura de familia y niñez que es donde pude conocer al doctor Molina este espacio me parece que este intercambio poder acercar la justicia a la gente me parece algo principal también poder empatizar varios de los ejes que trabajó el doctor Molina y a la vez poder contar un poco cómo es el trabajo de quienes estamos junto a los niños y a los jóvenes en el tiempito ¿no? en ese tiempo que tienen que esperar las definiciones del policial que durante todo este tiempo de la pandemia creo que todos los niños y jóvenes están en una situación de vulnerabilidad de acceso a derechos por ejemplo a la recreación a la escolaridad y demás pero que estos jóvenes que están alojados en instituciones del Estado tienen una vulnerabilidad mayor el acceso a la educación por ejemplo en la institución donde yo trabajo en todas las familias les llegó la tarea bueno y estaba la familia para acompañar el proceso pedagógico nosotros nos tuvimos que dar un dispositivo de acompañamiento para poder ayudar a que los jóvenes pudieran realizar estas tareas escolares cómo es el acceso a la comunicación con sus familiares por ejemplo que se han suspendido las visitas en el régimen penal y se generó todo un dispositivo de comunicación pero a la vez venía acá este acceso a derechos generar un dispositivo de contención porque esa comunicación también tiene un impacto jóvenes que están alojados repito me parece muy importante poder hacer este intercambio entre la justicia aquellos trabajadores más bien del plano de la parte ejecutiva del poder del Estado y agradezco mucho la oportunidad Respuesta muy breve uno no sabe de todo esa es la realidad yo del tema de niñez y el derecho penal o del adolescente en conflicto con la ley penal y sobre su tratamiento en las situaciones de encierro realmente no te puedo contestar porque no es algo que haya investigado ni estudiado como fuese así que pido disculpas pero no te puedo contestar de algo que no iría más allá de la opinión como ciudadano bien nos quedan cinco minutos Erika Telo que estaba anotada en la lista de espera hubo que irse así que quizá una reflexión final de nuestra parte volver a agradecerte sobre todo porque bueno desde la Comisión de Cultura entendemos que la construcción de la subjetividad no está dada solamente por entender al derecho sentado en un escritorio y como algo revelado y dado sino creemos que el abogado justamente va construyendo su subjetividad a partir de las múltiples facetas en el momento en que bueno pudimos coordinar con el resto de los institutos y los centros y comisiones la verdad que para nosotros fue una alegría enorme poder contar con este espacio y creo que lamentablemente voy a tener que comprometerte en público porque desbordamos el auditorio con 100 asistentes y mucha gente que nos estaba escribiendo que no podía entrar y que bueno el motivo la causa era que ya estaba colmado el cupo así que bueno de nuestra parte al menos Marcelo yo no sé si el resto quiere hacer alguna valoración pero muchísimas gracias y si en el canal de Youtube que lo vamos a pasar el contacto de donde va a estar subida esta charla de hoy bueno yo por mi parte primero pido disculpas por la dificultad técnica la verdad que con Javier Karina Marcela y el colegio de abogados laburamos laburamos más que nada muchísimo para que esto salga bien y la dificultad la tuve yo pido disculpas son cosas que nos superan y bueno sí por supuesto siempre predispuesto como para que podamos hacer una nueva reunión sobre este mismo tema seguir charlando sobre esto ya mejor corriéndonos de lo que es la obra de teatro y seguir debatiendo intercambiando opiniones aunque no estemos todos de acuerdo ni mucho menos sobre el rol de cada uno en pos de esto Marcela Lozano decía algo que es muy cierto que es el ayudar al otro o sea si lo que vos haces no sirve para de alguna forma brindarle una salida a la otra persona no sirve para nada acá claramente el derecho es el otro el derecho el abogado ni el juez ni el abogado ni ninguno de ellos son los artífices del derecho el derecho son las otras personas bien por mi parte es un enorme agradecimiento especialmente a vos Javier a Karina a Marcela y a la gente de informática que los volvimos locos y salió con un problema mío más pero bueno no importa muchas gracias bueno que tengan buenas noches muchas gracias y nos vemos feliz día mañana hasta por todos feliz día para mañana feliz día chao 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 chao